Amigos, comentarles que ya bañamos aquí en el río Torola, donde está ubicado el puente María Chichilco. La experiencia es única, la experiencia es inolvidable. Realmente amigos, el agua está bastante heladita, está bastante fresca y hay un vientecito bastante rico que cuando uno sale del agua, pues se siente un frío bastante rico. Así que amigos, ustedes no duden en venir a disfrutar. También les cuento que aquí a los extremos del puente hay venta de comida, de diferente comida típica aquí en El Salvador. Aquí se vende. Así que amigos, el agua no tiene nada que ver. Aquí van con agua, van con soda, van con pupusas, pasteles, enchiladas y de muchas cosas típicas. También venden helado. Así que amigos, hay de todo para venir a disfrutar y pasársela bien con la familia y amigos que es lo más importante. Nos emociona estar de nuevo en esta gran obra como lo es el puente María Chichilco. Amigos, en este momento yo estoy pasando por el paso peatonal. En aquella oportunidad que venimos a grabar el puente, no tuve la oportunidad de pasar el paso peatonal. Para serles sincera, amigos, no soy buena para las alturas y el paso peatonal se me hace bastante inestable porque ahorita que lo voy pasando, pues se siente como que se mueve y realmente da un poco de miedo, pero no pasa nada. Así que amigos, si ustedes no han venido aún a conocer esta gran obra, pues ya viene Semana Santa donde muchos tienen vacaciones y pueden venir a conocer este maravilloso puente que sin duda los habitantes de San Isidro están disfrutando muchísimo. Y pues obviamente el turismo aquí en la zona ha aumentado. Así que las oportunidades para las personas ha crecido con el turismo. Así que el turismo aquí en la zona ha aumentado. El turismo ha venido a beneficiar a esta zona porque las personas realizan sus ventas y vienen a vender aquí a los que vienen a pasear, a los que vienen a disfrutar de las ricas aguas del río Torola. Otra cosa que quiero mencionarles que no lo mencioné en los videos pasados es que las personas, los habitantes de esta zona cercana al puente han puesto también arbolitos, han plantado arbolitos y eso es bonito, pues quieren de alguna manera poner la zona bastante bonita, bastante llamativa para el turismo. Y también les comento que hay personas que ya están preparando su local, su champita, para poder poner sus ventas para el tiempo de Semana Santa. Eso significa que los habitantes de aquí de la zona que se lucran un poco del turismo, pues esperan bastante afluencia de personas que vengan a conocer al puente y también a bañar en las aguas del río Torola. Un dato bastante importante que no les había comentado es que el puente María Chichilco también cuenta con iluminación y cambia de colores, así que en la noche se pone bastante bonito también este puente para que pueda venir a tomarse unas bonitas fotografías con las luces que cambian de color. Así que está muy iluminado el paso y muy bonito. ¡Gracias! 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 Así que amigos, la invitación está hecha. Les incentivo para que puedan hacer turismo interno, para que puedan venir a conocer lo que nuestro querido Salvador nos ofrece. Amigos, estas vacaciones de Semana Santa tienen como opción este hermoso río Torola para venir a disfrutar en familia y con amigos. Amigos, me despido. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!